Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Soul Park Phone Destroyer y comenzaremos abriendo estos sobrecillos afortunadamente no me dieron nada, me cago en todo ya hace mucho que no me sale una legendaria en este sobre y no me salieron entonces que vamos esta vez estamos de vuelta con las hermosas guerras de equipos y esta vez va a ser épico porque hasta en el título le pondré la última guerra de equipos en liga de bronce ¿por qué? porque tenemos 1456 coronas y para llegar a rango plata ocupamos 1500 o sea estamos a prácticamente 44 coronas para llegar a liga plata la verdad estoy súper emocionado estoy orgasmeado por llegar a liga plata porque ya se ponen las cosas más difíciles y eso a mi me encanta hermano vamos a pedir una carta aquí está vamos por randy magia de pollas donamos estos dos y nos vemos con las partidas épicas de las guerras de equipos la verdad es la primera vez que grabo en día domingo y no sé cómo me vaya a ir vaya un rango bajo de 2725 puntos F pero ya verán en liga plata ya personas así jamás vamos a tener buenos espero si habrá uno que otro pero ya va a ser más difícil que nos toque afortunadamente y edo león 2711 discúlpame hermano discúlpame por la por la paliza que te voy a dar ahora vamos con Ike pero desde atrás para que no le haga nada ese culón y no sé qué le pasa a mi voz la verdad no sé si ya sea por tanto directo que he hecho pero la verdad si lo tengo algo jodidilla espero que no se note la verdad vamos con los pollones su transmórfica para el el garrison espadachín y vamos por la segunda barra y ahora vamos por la tercera papá esta vez sí mejoraron muy bien las cartas la verdad si están muy bien chetadas vamos con los gnomos en calzoncillos y un Clyde al final un Clyde vamos con Clyde rey enano vaya no se rinde no manches en serio en serio le pegó al no puede ser estoy súper salado se los juro yo que quiero terminar la partida rápida y este men que me enorgullece no se rinde carajo así deben de ser todos ustedes amiguitos sus flechitas y vamos a dormir convoca a las ratas Timmy ya ese ese garrison lo hizo todo básicamente buena partida y perdón hermano perdóname por esa violada y se vino la lluvia mis amigos mis amigos perdón cayó la lluvia aquí donde vivo en mi querido México se vino la lluvia y espero que por razones de lluvia no tenga pésima conexión y me cuenten como perdidas todas las guerras pero vamos con una persona que tiene 4143 puntos así es que no es nada mal tiene un Eric Carman al 5 no es nada mal no es nada mal nada mal convoca algo viejo vamos viejo vamos viejo así se hace carajo fuck no se murieron los demás mátalo mátalo Carman bien vamos con los gnomos esa es amiguito convoca algo hermano vamos hermano F pero yo también tengo uno hermano lo tengo al 2 afortunadamente que no tenga los gnomos que no tenga los gnomos oh Max que excelente vamos con el Garrison y espero que no tenga el Clyde elfo digo el Clyde Rey Enano que me va a joder pero miren tiene una rara al 5 y está en que ni está en liga plata voy a creer en serio mi respeto es por este men creen que lo elimine el rally yo digo que si no de todos modos vamos a convocar nuestro Ike yismo si este ya está más que hecho afortunadamente vamos con su Clyde Rey Enano para que se acabe esto más rápido si se rindió buena partida la vamos no se enoje amigo bonito traje me gustó tu traje la verdad te la rifaste y creo que escogí una pésima hora para grabar porque no sé por qué se escuchan tantos jodidos ruidos si antes ni se escuchaban y ahora se escuchan demasiado pero vamos a convocar a un Sheriff Carman y vamos a esperar a ver qué hace el contrincante me cago en todo en serio en serio vaya que tienes que tienes este cómo se dice que tienes lugar donde tirar el jodido el jodido perico y lo avientas donde tengo mi mi Sheriff mi Sheriff Carman eres malo muy malo men convoca algo hermano ándale ese es ahí que va a ser la primera barra boom oh y es que es una persona muy baja gracias bonito traje me gustó tu traje haz eso que si tienen muy buena imaginación no son como yo que agarraron el traje del del gran brojo Carman y se lo pusieron y ya alá y se va vamos con el brujo Garrison y a esperar que use la habilidad ahí está ahora las ratitas y creo que con eso ya basta convoca algo hermano convoca algo no puede ser lo chingo el Garrison me cago en todo vamos con Clyde no nada nada amiguito nada bien no mames yo que estoy yo que estoy defendiendo al jodido Timmy y le pega el perico me cago F jugamos con el como se llama este men con el Rey Elfo no con bueno ya lo violaron en todos modos asombrosamente lo violaron vamos con Kenny Noid F vamos con este y listo creo que ya sería todo vamos 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 que quiero ganar rápido rápido como calgo viejo vamos vamos ay cabrón bonito traje buena partida me gustó tu traje si estás viendo esto tienes muy buena creatividad saludos y bueno amigos ya estamos con la épica despedida de este video y como siempre el líder encabezando todo el todo el equipo con los 114 puntos y 82 chapas pero bueno hora de mandar saludos y un fuerte abrazo a todas estas bellas personas que ya hicieron sus guerras gracias por participar gracias gracias a todos ustedes vamos a llegar a Liga Plata así es que un saludo y un fuerte abrazo a Ember Creator Oscar Pérez Champer Bonnie Forever Halloween XDavid YouTube Hade Help Shiny Genie Slick Amo del Mal Emanuel Click 23 Dulfenex Aventurios no sé qué más Angélica Santino Alejandro creo Cristian Quijano Jesús Eric Carman Gamer Pro Princess Kenny Master Gamer Cactus Foblocks Víctor El Promati Francesas Graka Banca 1 y con los 5 que no han participado y concebible Carbores Dad Wong Erisma Carismático y Emperador del Mal y de una vez al Cultura Flap un saludo y ya saben espero que participen muchas más personas en estas guerras para quedarnos sí por sí con ese hermoso primer lugar y me despido con el épico pase de batalla que aún me quedan tres jodidos niveles así es que me toca jugar y jugar y jugar y jugar para completarlo y traérselos en el próximo video así es que sin más nada que decir me despido con este pack jugador contra jugador ya saben denle mucho mucho amor a este video compartanlo para llegar muy pronto a los 300 subs denle like comenten suscríbanse y por favor espero que le den mucho amor y me salió pura caca así es que con esto me despido pásenla bien y sin más nada que decir me voy chao chau 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 chau